Todos estos datos que les vamos a contar son en base a nuestra experiencia personal. Nosotros viajamos desde Lima con American Airlines y de regreso lo mismo. En el caso de todos los vuelos se necesita obviamente el uso de una mascarilla y además del protector facial. Eso es algo súper importante y que no deben de olvidárselos durante todo el vuelo. Nos han llegado preguntas con respecto a la diferencia entre los aeropuertos. Y la verdad es que en ambos aeropuertos lo que te piden es que solamente puedes ingresar si tienes tu boarding pass y eres un pasajero más que vas a tomar un vuelo. Además también te piden hacer un check-in online. En nuestro caso como viajamos con niños nos piden que vayamos específicamente a hacer el check-in online al counter y es algo que en los dos aeropuertos se repite. Otra diferencia es que el aeropuerto de Miami a comparación del clima nunca cerró, es subo abierto siempre. Y también otra diferencia que encontramos es que el momento de llegar, bueno además de encontrar el aeropuerto de Miami vacío, al momento de nuestro regreso sí lo vimos bastante lleno. A comparación de la primera vez que fuimos después de esta cuarentena que tuvimos. Y es importante que no te olvides llegar siempre con 4 horas de diferencia a tu vuelo internacional. Y sobre todo en estas épocas que nos piden documentos adicionales. ¿Qué protocolos nos piden para poder viajar? Lo primero es que en ambos destinos te piden una prueba antígeno o PCR no mayor a las 72 horas. Ten en cuenta el tiempo de bajar del avión hasta llegar a migración. El control de los documentos de viaje en Perú, encontramos un aplicativo referente a salud y otro de migraciones que te dicen que debes de llenarlo para poder pasar. Sin embargo, en nuestro caso nosotros lo llenamos, pero al momento de llegar a migraciones igual nos pidieron todos los documentos físicos. Y no valió este llenado digital que te piden hacerlo para agilizar ese tránsito. Una vez aterrizamos y llegamos a Miami, en migraciones de Miami, solamente nos piden los pasaportes y no hay que llenar absolutamente nada. Y pasas la entrevista como siempre y de ahí vas hacia tus maletas a recogerlas. En el caso de ambos aeropuertos, las salas de embarque y las zonas donde se cruzan los viajeros, en el caso de Lima lo vimos con mucho menos gente. Y en el caso de Miami, sobre todo al momento de regreso, del retorno, sí vimos mucha más gente. Ya sea en las salas de embarque o en las zonas donde están los counters de las aerolíneas. Entonces, sí es importante que cada uno respete su distancia, cosa que lo tuvimos que hacer muy estrictamente nosotros como familia en el aeropuerto de Miami, puesto que había muchas más personas. A la hora de volar, hubo algo que nos gustó mucho y que fue que el personal de American Airlines estaba en barato súper atento a las personas que viajaban con niños y siempre estaban ofreciendo unos pañitos especiales para poder limpiarnos en cualquier momento. Y también atentos por si los niños necesitaban o requerían algo adicional. Y además de eso, también es que como les contaba, el vuelo que nosotros subimos de Miami a Lima estuvo prácticamente vacío y lo que sí logra hacer la aerolínea es tratar de separar lo más posible a los pasajeros para que se evite el contacto físico o cercano. El único momento en donde tienes que retirarte la mascarilla y la máscara es el momento de que te pasan los snacks y la comida. Así que es el único momento en donde tú necesitas retirarte esos accesorios de protección para poder alimentarte. ¿Se respetan las distancias? En este punto, nosotros creemos que hay un tema cultural que también tiene que ver mucho con la empatía de diferentes personas. Porque nosotros sí encontramos que hay personas que de repente no mantienen el distanciamiento que deberíamos tener en estas épocas. Por ende, hay que cuidarnos mucho más. Y cuando de repente uno le dice, por favor, mantenga distancia, es un poco incómodo y puede llegar a molestar a otras personas. Pero sí es muy importante que nosotros, como viajeros, lo hagamos respetar. Y por supuesto, también si viajamos con niños pequeños, hacer entender a los niños pequeños que también hagan respetar ese tema del distanciamiento social. Otro dato importantísimo que nos preguntan mucho con respecto a las pruebas con los niños es que para poder ingresar a Estados Unidos actualmente, porque esas normas se actualizan todos los días, actualmente los que tienen que hacerse una prueba antígenos y PCR para entrar a Estados Unidos son los mayores de dos años. Son los mayores de dos años que sí o sí tienen que tener sus pruebas antes de ingresar al país, a Estados Unidos. Tengo que hacer cuarentena una vez llego a mi destino. En el caso de Miami y de Estados Unidos, en especial en Florida, no necesitan hacer una cuarentena obligatoria a la fecha. De acuerdo con las noticias al día de hoy, porque como les comentamos, todo esto cambia actualmente por la pandemia. Pero sí es importante que nosotros seamos muy cuidadosos y que nos hagamos los test COVID y que veamos que si en realidad tenemos algún síntoma que podría implicar eso, hagamos una cuarentena. En el caso de Lima, para poder ingresar al Perú, sí necesitas hacer una cuarentena de 14 días. Sin embargo, al sexto día puedes realizarte una prueba, un test COVID, y si esta prueba te sale negativo, puedes continuar con tus actividades normales después del sexto día. Además, debes de llenar un formulario de salud en donde sea tu dirección para que el Ministerio de Salud pueda hacerte un seguimiento. ¿Qué te recomendamos? Lo primero que te recomendamos es que si ahora vas a viajar, es que tengas un seguro de viaje internacional. Porque uno nunca sabe qué cosa puede pasar y viajar hoy en día con un seguro es uno de los primeros pasos que debes de tener dentro de tu checklist viajero. Si es que vas a viajar a Estados Unidos, es importante que siempre estés revisando los protocolos de cada estado, porque cada estado se maneja de diferentes maneras. En el caso de Florida también cambia constantemente, así que si viajas a Miami es importantísimo que estés preguntando de repente a tu agente de viajes, o a nosotros mismos puedes escribirnos y preguntarnos para saber si es que en realidad esos han cambiado o no. Esperamos que todos estos datos en base a nuestras experiencias viajando en esta nueva normalidad de Estados Unidos les sean de muchísima ayuda. Si tienen más dudas, más consultas, no duden como siempre en escribirnos, que felices estamos aquí de poder ayudarnos. Y antes de terminar, no te olvides por favor que nos apoyas un montón suscribiéndote a nuestro canal, marcando la campanita y por supuesto dejándonos aquí un comentario para hacernos la pregunta que desees con respecto al tema o de repente otros que sean de tu interés. Estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores, así que ¿les parece un sorteo por aquí en YouTube? ¿Les gustaría? Déjenos en los comentarios para ver si es que nos vemos. ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!